¡Música! Bien, en el día de hoy el diario Clarín publicó que el ministro de Economía, Axel Kicillof, cobra un sueldo de 405 mil pesos como director de YPF. Inmediatamente Axel Kicillof salió a desmentir esta información, así como también la propia empresa. Ahí estamos con él, está Francisco Urrutia en el Ministerio de Economía. Francisco, buen día. Agustina, Rubén, buenos días. Con el móvil en el microcine del Ministerio de Economía de la Nación, con las repercusiones de lo que ha sido esta nota de tapa del diario Clarín, refería a los sueldos de los directores estatales en diferentes empresas. Tal cual decían, estamos acompañados del ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, a quien le agradecemos por su tiempo. Ministro, le quiero leer textual un fragmento de la nota de Clarín que dice que gracias a una resolución de la última Asamblea de Accionistas de YPF, Axel Kicillof, acaba de ser favorecido con un oronario mensual que seguramente desbordará los 405 mil pesos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mirá, para ser claro, tajante y no dar vuelta, mentira, mentira, falso, absolutamente. Mi honorario en YPF asciende a la suma de cero. Primero, yo soy director de YPF por el Estado Nacional, acciones clase A, desde 2012. Y si sumo todo lo que gané en este tiempo, con centavos y todo, da lo mismo, cero. Nunca cobré un peso de YPF. Lo cual, digamos, no es que sea una bandera y se puede explicar, sí, sí, no. Lo que es claro es que esta nota que figura en el diario Clarín en su tapa, es mentira. Segundo punto que quiero marcar, no solo es mentira, sino que quien desmiente esta nota es el propio diario Clarín y el grupo. En TN, al mismo tiempo, tenían publicada una nota donde dice claramente la verdad, que es que Kicillof es ad honorem en YPF. Y que dice otra gran verdad, que es que aquellos funcionarios que son directores en compañías por participación accionaria, están sometidos a un decreto que les fija un techo a lo que pueden cobrar. Dicho de otra manera, que quienes desempeñan función como directores en diferentes empresas privadas, más allá de que la empresa privada le pague a los, no sé, 10 directores, 30.000 pesos, al director por el Estado Nacional no le llegan los 30.000 pesos. Todo eso va donado al Fondo del Menor y la Familia por un decreto de la Presidenta de la Nación que es público. O sea, Clarín conoce ese decreto, imposible que yo cobre. Conoce el acta de directorio, creo que estuvo en la reunión de directorio donde yo presenté que era ad honorem. Lo publica el propio diario Clarín. Y todas las veces que yo publico mi declaración jurada, que es pública, como soy funcionario público, pongo mi declaración jurada, ven lo que gano, que es mi sueldo de Ministro de Economía. O sea, entonces, esta es una mentira alevosa, es una mentira que tiene una finalidad y que es consciente. Es una mentira consciente. Lo planteo porque no es que acá, bueno, puede haber habido un error, puede haber habido una equivocación. Porque el propio diario, así como el diario La Nación, publican en todos lados que yo soy ad honor en Menipefe. O sea, que esto busca, lo que más bien nos deberíamos preguntar es por qué quiso mentir de esta manera y con esto hoy el diario Clarín, fuera de las demás mentiras que contendrá, o que sobre mí ha dicho históricamente. Esta es una nueva. Pero hoy, en medio de la discusión paritaria, en medio de la discusión con los gremios, cuando le quiere poner un techo, otra mentira, el gobierno, ya lo dije mil veces, pero lo repito, el gobierno no le está poniendo techo a las paritarias, pero dice, el señor que le quiere poner techo gana una enormidad. Bueno, eso es mentira. Y qué ha provocado, como primer efecto, que hoy salgo de mi casa, me cruzo con una persona y me dice, vos ganás 400.000. O sea que ya está, ya generaron odio, lo que generan permanentemente. Odio de la gente, porque obvio que es una guasada, digamos, que yo como ministro tenga dos sueldos y que uno sea de 400.000 pesos. Lo otro, por eso, para terminar con mis ingresos, la cloaca que armaron con mis ingresos, porque mintieron así, lo que digo es que yo cobro solo mi sueldo de ministro de Economía, sobre eso el decreto establece que puedo cobrar un plus que tiene que ver con función de director, que no es en YPF, donde soy ad honorem, sino en Techin, que también es público, también me hicieron la operación con Techin, también en su momento la hicieron, y que no pagan ganancias, qué sé yo. Yo por lo de Techin, son 4.600 pesos, cuando Techin paga honorarios a todos sus directores, que en mi caso, hacen que, porque yo soy director ahí, se le donen al Fondo del Menor y la Familia 270.000 pesos, o sea que mi trabajo en el directorio, a mí me representa un viático adicional, pero dona al Estado y al Fondo del Menor y la Familia 278.000 pesos. La verdad es que no tienen nada que decir, nada que decir de eso. Este decreto al cual usted hacía referencia, ¿alcanza a todos los funcionarios nacionales en estas empresas? ¿O hay excepciones? A todos los funcionarios nacionales en estas empresas, YPF es una excepción, yo ahí soy ad honorem y quien es mi suplente es ad honorem, y además los suplentes no cobran por el cargo que tienen, pero ¿por qué YPF es una excepción? Porque YPF, el Estado es mayoritario, tiene 51%, mientras todas las demás, que son por ANSES, somos minoritarios, con lo cual no podés fijar nada de eso. Entonces, es así, sí, para todos los funcionarios, que quede claro, y si pagan impuesto a las ganancias por ese cargo, cuando corresponde y dependiendo de cada caso. Si cobra un salario público, no puede cobrar de esta manera. Rubén Agostino, los escucha, Ministro Kicillof. Ministro, buen día. Le voy a pasar a leer algunas líneas textuales del comunicado que se emitió solo hace algunos minutos de YPF, que en relación a este tema dice, en relación con la nota publicada hoy por el diario Clarín sobre las remuneraciones de los integrantes del directorio de YPF, la compañía desmiente que el Ministro de Economía Axel Kicillof cobra un sueldo por su función en el directorio, y en algunos de estos puntos del comunicado hace referencia a su ingreso a la compañía ya por el año 2012, el 30 de abril, y dejando claro que en todas las actas su desempeño como director será ad honorem. Esto es lo que dice el comunicado en forma textual. Sí, pero esto no estamos revelando ningún secreto. La verdad que estamos tratando de ponerle un poco de lógica a lo que debería ser un medio de información, un medio de comunicación, y que yo digo, entre las noticias de Clarín y la verdad, hay más o menos un océano atlántico, porque esto que están poniendo acá no es que no sepan, yo tengo pruebas documentales del propio diario Clarín que saben que esto es mentira, saben que esto es mentira, lo publica TN al mismo tiempo. Las actas de directorio, traje una porque no hace falta, son públicas también, han sido públicas, y yo he dicho en comunicados de prensa, en comunicados de prensa del Ministerio, más de una vez que estoy ad honorem, para lamentablemente con alguna otra de las tantas operaciones sobre la descalificación que tratan de hacer. Creo que tratan de generar mi opinión, voy a dar una breve opinión sobre esto. Yo me pregunto para qué mienten con esto, para qué conmigo, para qué con las paritarias, y me doy alguna respuesta. La verdad es que esto exhibe, como fue con el caso del hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, cuando pusieron que tenía una cuenta en el exterior, en un banco, por no sé cuántos millones de dólares, y después salió al banco y dijo no tiene ninguna cuenta. La desmentida no estuvo en ningún lado. Yo quiero la desmentida de esto en tapa de Clarín, con esta letra, con este color, con este tamaño. Y que diga lo siguiente, se la dicto a los editores de Clarín. Dice, Kicillof tiene un sueldo de 0 pesos en aerolíneas, es igual, nada más tienen que cambiar el 400, que es la mentira, por el 0 pesos en YPF. Con aerolíneas también mintieron, que cobraba sueldo, tampoco cobro ya por la de mañana, estoy anticipando. Ahora, si yo me pregunto para qué y por qué, creo que le quieren envenenar la cabeza a la gente. Con las paritarias venían diciendo, no, van a cerrar en 40%, 35%, desmedidos aumentos. Ya vine acá a desmentir eso, que no venía así, porque hubo una desaceleración salarial, también el propio diario Clarín. Pero el diario Clarín publica mis declaraciones juradas todos los años, digo, publica mi declaración jurada. Si yo cobrara 400.000, 400.000 por 12 o por 13 si me pagaban a Dinaldo, me está dando unos 5 palos, 5 palos para que entienda todo el mundo. Eso tendría que haber figurado en mi declaración jurada de hace 3 años. Y no, figura mi sueldo como ministro. Igual dicen, es millonario. Recuerdo, es millonario, porque su fortuna asciende a un millón de pesos. ¿Qué viene a ser? Que agarra mi casa, que estará evaluada, no sé, eso se evalúa en dólares muchas veces. 100.000 dólares son un millón de pesos. Bueno, tiene un millón de pesos este tipo. Es millonario. Digo, y algunos de los periodistas de Clarín, lo he visto, hacen operaciones contadas con liqui por 250.000 dólares. O sea, en una sola operación tienen 3 veces toda mi fortuna personal. Pero no importa, no se privan de decir, es millonario. ¿Y para qué lo dicen? Para generar odio, para que yo vaya por la calle y alguien me diga chorro. Digo, todo bien, pero con mentiras. Después la otra vez, otra mentira. O sea, es su trabajo. ¿Ministro? Es su trabajo, la cadena nacional de la mentira. ¿En qué instancia está la paritaria? Buena pregunta. Así salimos de esto que ya me tienen un poco podrido. Porque te mienten, pero de nuevo, yo me despierto en la mañana, leo el diario y digo, bueno, pero esto es alegoso. Yo el propio diario Clarín dijo que no es así. Si se desmienten uno a otro, listo, ya está. Pero entro a hablar en una radio y me pasan más o menos 30 fragmentos de radio de la mañana diciendo, Kicillof, 400.000 pesos por día. Cadena Nacional me pusieron con 400.000 pesos por mes. Y después uno decía, Radio Mitre, Radio Mitre, Radio Mitre. Otra que tiene que desmentir. 13.000 pesos por día, Kicillof. Dividiendo sus 400.000 de la mentira por una mentira más. Después voy a ver las cuentas. Seguro que están mal hechas porque no saben ni dividir también. Pero bueno, ahí está. Entonces digo, te envenenan. A mí la verdad que yo sé por qué me atacan. Entonces no estoy tan nervioso con esto, ni indignado ni sorprendido. Tienen que mentir porque no tienen nada. Tienen humo. Tienen humo sobre mí. Pero digo más. Porque vienen buscando y mintiendo y mintiendo. Pero sobre el tema paritaria que me preguntás para ir al caso. Dijeron, Kicillof, ¿qué es? El gran ajustador le puso techo a las paritarias. Lo dijeron. Techo a las paritarias. Así como instalaron cepos, cepos, techo, techo. Ahí van. Pim, pim, pim. Y todo el mundo te pregunta. Y tienen techo a las paritarias. O sea que tienen una capacidad de entrarle a la gente con su veneno. Increíble. Porque capaz que está en un bar un tipo y ve nada más que el zócalo. Techo a las paritarias. Techo a las paritarias. Bueno, hoy a la mañana me bombardearon con eso un ratito. Y es insoportable. Porque esto mismo, esta mentira, la reprodujeron por 300 millones. Está en 40 millones de argentinos. No sé cómo van a ser ahora para desmentir esto. Quiero que sea los 40 millones también, si es posible. Entonces, las paritarias. Decían que los gremios no iban a cerrar, que iban a cerrar 35. Que el gobierno les iba a poner. Y ahí vemos a los gremios, como todos los años, firmando con los patrones. Con las patronales, con los empresarios. Ahora decían paritarias del 27%. O sea que lástima para ellos, lo que querían instalar. De que las paritarias iban a ser del 35. Y que la inflación era del 50. Y que la reserva de 15. Falló, falló de nuevo, muchachos. Ahora, si el vuelto va a ser ensuciar a la gente. Yo diría que cuando les agarra una rabieta, le peguen un almohadón. Se descarguen de otra manera. Mira, no ensuciando a la gente con mentiras. No tratando de conseguir que los candidatos que son los de ellos, los ponen en un pedestal y los que no les gustamos, a la basura. Me parece que no, no va. Así no puede ser. Y menos llamarse diario. Y menos medio de comunicación. La verdad que yo espero que esto tenga una respuesta. Como no tuvo lo de Máximo Kirchner con la cuenta bancaria. Que fue tapa lo de la cuenta. Fue recuadrito en los horóscopos lo de la desmentida. Ministro, y en referencia a esa discusión paritaria, cuando algunos gremios se acercan al 27%. Y un paralelo a lo que fue la comparación del año pasado, con varias versiones, hasta que después firmaron cada uno de los gremios. ¿Cuál es su balance de esta discusión paritaria? No, yo creo que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente Néstor Kirchner, tienen un modelo de país donde hay paritarias libres. Las paritarias libres son una expresión de la vida del país, de la vida económica del país, y del beneficio y la mejora que ha traído para muchísimos argentinos. Pensemos que con 25% de desempleo, la gente en 2003, 2001, 2002, 2003, aceptaba prácticamente que le bajen el salario siempre y cuando no lo echaran. ¿Qué paritaria iba a haber? Ahora, a partir de que la Argentina volvió a ponerse sobre sus pies, a mejorar, a crecer, el Gobierno Nacional incluyendo a los más vulnerables, pero el propio proceso económico, la economía que ha generado a nivel de creación de puestos de trabajo, de industria, demanda agregada, de mercado, ha dado lugar a que muchísimos sectores se han recompuesto, y hoy discuten libremente 1.600 paritarias aproximadamente, trabajadores y empresarios. Es un proceso muy vivo, muy vivo quiero decir, lleno de vitalidad, que los trabajadores piden más, los empresarios ofrecen menos, en el medio habrá más o menos cortocircuito, hasta que lleguen a un acuerdo, como lo han hecho siempre. Y cada vez que pasó esto, ha venido la prensa opositora a decir, desastre, no van a cerrar nunca, o van a cerrar en cualquier lado. Me acuerdo alguna vez que decían, el Gobierno exige a los trabajadores que cierre muy bajo, y a los empresarios que cierre muy alto, entonces era imposible contentar a esta gente. Yo me decía, ¿cómo hacemos muchachos para que ustedes estén contentos? Nunca van a estar contentos. Pero está bien, porque no les gustan las paritarias, no les gusta la discusión libre y democrática entre trabajadores y empresarios. Y va a cerrar, y como todos los años, con una particularidad que quiero mencionar, porque es importante. Como el año pasado le enfermaron la cabeza a todo el mundo, que había hiperinflación, hiperdesempleo, hipercaída en la reserva, hiper, 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 y le enfermaron la cabeza. Eso se terminó en el verano. Se terminó en el verano porque después de tanto bombardeo, la gente vio que tenía la plata en el bolsillo, se fue de vacaciones, no le habían echado el laburo como le habían prometido los candidatos a la oposición, que con este Gobierno... O sea, todo ese golpe económico fracasó. Fue un chasquibun. Y fracasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Entramos a la discusión paritaria, pero con una diferencia. Que el año pasado decían que la inflación iba a ser del 40, y los mismos que decían 40 el año pasado, este año saben cuánto están diciendo lo mismo, el mismo tipo que decía 40 de inflación a esta misma altura del año pasado, hoy está diciendo 25. Ellos, no los números oficiales, ellos, está diciendo 25 para este año. El propio diario Clarín, el propio Ismael Bermúdez, el otro día en una nota hablaba de números por ahí. Digo, simplemente, entonces, las paritarias que se discutieron la otra vez con un fantasma de hiperinflación, hiperdesempleo, y taladrándole la cabeza a la gente con que iba a ser 40, ahora están hablando de menos. Entonces, yo creo que los trabajadores están adaptando a esa nueva realidad, y los capitalistas, los empresarios, la industria, está también adaptando. Y van llegando a un acuerdo para defender el poder adquisitivo del salario, darle viabilidad y rentabilidad a las compañías, que es el difícil arte de una economía en crecimiento. Esto es parte de una economía en crecimiento, de una economía con inclusión. Lo que a mí me preocuparía es que no haya discusión paritaria, porque cuando no hay discusión paritaria, pierden los trabajadores. Entonces, se están discutiendo, están cerrando acuerdos, va muy bien ese proceso. ¿El gobierno cómo trabaja? Y bueno, diciendo este tipo de cosas. Diciéndole a los trabajadores, miren que los números no son los que dice la oposición para generar ruido, y diciéndole a los empresarios, muchachos, cuando firmen una paritaria, páguenla del bolsillo de ustedes, no del de los demás argentinos. Quiero decir, si alguien cierra una paritaria, se da vuelta, y hace un aumento equivalente, entonces lo que vamos a tener es que lo que apareció como paritaria, se convirtió en incremento de los precios. Entonces vamos a tener, y no es que sea una ley, que el aumento salarial es aumento de los precios, porque hay mucha forma de pagar. Ahora, si firman aumentos muy altos, con la intención que sea, pero piensan descargarlo en 40 millones de argentinos, no es así. No va a pasar. Ahí está el gobierno, defendiendo a los que hacen la paritaria, pero defendiendo a los que están mudos en esa mesa, y que no quieren avivada de los empresarios. No quieren avivada. De la misma manera que si un empresario piensa cerrar una paritaria para después ir a pedirle al Estado un subsidio, tampoco va a pasar. Eso es simplemente lo que estábamos planteando. Discutan con la suya, y firmen de la suya. Eso es lo único que dijimos. No hay ni un techo, ni un piso, ni una pared, ni un ascensor. Es una paritaria libre donde discuten trabajadores y empresarios, y van cerrando acuerdos, como vemos, para desgracia. Ahora miren, tan mal les salió que no se iba a cerrar ninguna paritaria, que tienen que tirar que el Ministro de Economía gana una millonada, a ver si pueden conseguir el enojo que pensaban conseguir por otra vía. Ministro, gracias por la entrevista, y también a Francisco Urrutia. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.